La maldita piel Diga que te lleve No, me haría sentir peor ¿Qué tal el hombre? Peor de lo que parece Va a llamar, ambos con un bien retomado Con eso deberíamos llegar Puede que no volvamos Así que prepárate Bueno, pues Como les dije, tenía la inquietud de La inquietud de la palanquita En forma de T He visto algunos videos Pero Precisamente para ver dónde se usa esta palanca Pero no viene Ya descubrí dónde es Ahorita se los voy a mostrar Para de una vez descartarla Me imagino que se descarta Entonces vamos a ver Esta es la sala Aquí está donde está este fulano A ver Esta está ya No sé si hay otra manera Más fácil de llegar A lo mejor sí Lo más probable es que sí la haya Nada más que ahorita Como lo encontré así Voy a seguir la manera Más fácil de llegar Ya.. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ok, se supone que no tiene brazo Pero vamos de lado Para que no me agarre Vamos a gastar bastantes balas, la verdad Para que no me agarre 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 Bueno, todavía tenemos algunas balas A ver si no me agarre otro zombie, espero que no Por aquí caemos Y siempre nos vamos por allá Pero aquí hay otra Que es esta Y ya queda descartada Ahora lo que no me agarre Ahora lo que no me acuerdo es si esta me lleva allá Voy a tener que regresarme por donde me Me metí O sea es mucha vuelta Ahora lo que no me agarre Y ahora si podemos ir a guardarla Voy a guardarla primero Para acá me parece que es Gastamos muchas balas pero son de pistola Y lo que no me agarre Y lo más probable es que te den un logro o algo así Por las Esta ya queda descartada Y como ya no podemos regresar ya Entonces este vamos a guardar en otro Este es el de Hada Rescata Hada Aquí que es el 68 A ver Si creo que si Si creo que si Si Y ahora sí creo que nos podemos ir tranquilos. Dame un segundito. Tramría con destino a Next. No salga hasta el destino final. ¿Sabes una cosa? Estoy deseando que el FBI asalte el cuartel de Umbrella y los detenga a todos. Y yo, pero no lo olvides. Este no es tu trabajo. Este es un caso federal. Cuando tengamos el virus, continuaré sola. Eh, Leon, ¿confías en mí? ¿Copías tú en mí? La verdad, de no hacerlo estarías muerto. Ya. Pensé que me ayudarías y así fue. Si consigues el virus, me aseguraré de que nada de esto vuelva a pasar en Raccoon City. Eida, lo acabas de decir. Es un caso federal, no tengo autoridad. Mírame. Ahora soy una carga. Pero eres mi última esperanza para cerrar este caso. No voy a dejarte aquí. Y si necesitas ayudarte. Estaré bien. No te preocupes. Debo llegar al final. Y quiero volver a verte. Tengo muchos planes, créanme. Próxima parada, Mest. Próxima parada, Mest. Pulsera. Vamos a ponerla aquí. Y estamos aquí, no sé en dónde. Ah, ya no me deja entrar aunque tenga la pulsera. Bueno. Hay un documento o algo, no. Ah, ustedes ya no vieron, pero tuve un problema al grabar. Y se cortó la escena. Entonces sale un logro. Cuando llegas aquí te dan la pulsera que se llama Necesitas una ducha. Que es por escapar de las alcantarillas. Dice que no hay nada. Pero todo lo estoy checando porque los Mister Raccoon no te los da. No te dice que faltan. Y también los documentos creo. Por su seguridad, esperes a que las puertas se abran de todo. Por su seguridad, esperes a que las puertas se abran de todo. Por su seguridad, esperes a que las puertas se abran de todo. Se parece a la escena cuando, creo que es la temporada 1 o temporada 2 de The Walking Dead. Llega al centro de, al CDC, Rick. Con su familia, ¿no? Que se abren las puertas de la instalación. A ver si no me matan. Espero que no. Corre, León. Bienvenidos al Est. Disfruten de su visita. A ver, cafetería y cocina. Quiero ver si hay algún lugar de guardado. ¿Qué más hay aquí? Hay otras puertas. Vale. ¿Dónde estará el virus, Jai? Ah, aquí. Bueno, pues yo creo que vamos a agarrar lo que hay aquí y luego investigamos. Registro de la sala de descanso. Entrada. Ajá, alguien entró y no salió, ¿no? O sea que hay un zombie adentro. Y ya está. Recogo. Ok. 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 de laboratorio de investigación norte ok una pizza, una rica pizza y parece que ya no hay nada vamos a guardar y ya luego seguimos con aquí que voy a dejar creo que de momento ah, cartuchos de escopeta, nada voy a cargar mi escopeta ah, hay aquí otra cosa pulseras ED este complejo de investigación usa la más moderna tecnología de seguridad para garantizar el bienestar de los empleados y la eficacia de su trabajo para poder entrar y salir de la instalación y poder operar ciertos equipos, los empleados deben usar una pulsera ED hay tres niveles de acceso visitante personal general personal superior la autenticación se garantiza con un chip electrónico dentro de la pulsera el nivel de acceso de la pulsera se puede cambiar insertando otro chip electrónico los familiares de los empleados podrán obtener pulseras de visitante para más información pregunten recepción ah, ok está bien entonces voy a guardar dice dirígete al laboratorio creo que es ahí 1831 es aquí, ¿no? nos vemos en el siguiente video gracias por ver el video bueno Gracias.